Ambiutita, os amiga, os señora, es fin de semana de recompensas del torneo marcamos como leído ya lo vimos mil veces, continuar eliminamos todo este correo residual Inventario SKS camuflaje bastante choto para mí KRM262 para las escopetas AK117 adquirido y me da otra la abrimos EM2 para los asaltos obviamente, confirmar abrir cajas ahora confirmar LK24, bueno para los asaltos también, confirmamos abrir cajas ahora ICR1 bien ahí esta tenemos 11 nunca nos dio nada y vamos a ver el llaverito ese el reloj está buen arduo lo veo una mierda bueno mira la llave inglesa y el bat de béisbol bueno vamos a fabricarlo continuamos bien un CPTA tenemos ya 60 cupones dorados y 98 plateados 2 de bronce y bueno esto esto vendrá hay que saber tenerlo personalización y estos son los que tenemos nos faltarían los dos primeras acá está este nuevo bueno y eso fue todo bueno mira seguro que nos dan los 300 CP otra vez otra vez la tarjeta igual que el fin de pasado que suerte rambiotita nos vemos el fin de que viene